¿Sabías que para iniciar una empresa necesitas crear estrategias y segmentar el mercado al que te vas a dirigir? Esto es parte de lo que aprendí al estudiar Mercado Técnico. Formamos alumnos, misionarios, capaces de desarrollar su talento. Maestros comprometidos, preparados y actualizados están a cargo de nuestro futuro. ¿Vas a perderte la oportunidad de estudiar en la mejor universidad de Sintalapa? Soy emprendedor, soy exitoso y soy un líder. Somos Universidad Salazar, plantel Sintalapa.